A mí me encantan todas las mujeres. Si soy mujeriego, yo soy mujeriego. No es dejar por él. Mis prioridades cambiaron. La experiencia es lo que lo hace más especial todavía. Uno tiene que disfrutar en el momento que uno las tiene. ¿Para qué contar algo así? Eres capaz de pensar. ¿Qué eres capaz de hacer? A pesar de haber mantenido un romance por décadas y haber sido considerados como una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del espectáculo, lo cierto del caso es que William Levy y Elizabeth Gutiérrez nos estuvieron sorprendiendo a principios del año 2022 anunciando su separación a través de las redes sociales. Algo que estuvo tomando por sorpresa a todos sus seguidores, quienes se mantenían siempre muy interesados en todo lo que ocurría en la vida cotidiana de estos famosos. Sin embargo, hasta el momento realmente se desconocen las verdaderas razones que generaron que esta pareja de famosos decidiera acabar con su relación. Pero uno de los rumores más fuertes que siempre se habla es el hecho de que el galán cubano siempre se encargó de serle infiel a la querida Elizabeth Gutiérrez. Razón por la cual entonces la también actriz decidió entonces ya no aguantar más la situación y poner fin a la relación. No es la primera vez que se habla de una ruptura entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, pues recordemos que en otras tres oportunidades, esta pareja de famosos estuvieron viviendo una serie de inconvenientes que parecían terminar en su separación. Sin embargo, en todas estas oportunidades, ellos lograron entonces acabar con sus diferencias y lograr la reconciliación. Pero en esta última ocasión parece que Elizabeth Gutiérrez simplemente estuvo diciendo hasta aquí llegó el río. Y esto aparentemente no solo se debería al hecho de que ella ya no quería tolerar más el hecho de la serie de infidelidades que justamente el conocido actor siempre se encargó de realizar. Sino que también fuentes cercanas a la pareja aseguran que ya Elizabeth Gutiérrez no tiene ningún tipo de sentimientos hacia William Levy. Y que incluso habría una tercera persona que ya se encargó de cautivar el corazón de la también actriz. Pues aparentemente, según aseguran, ella mantiene una relación con otro famoso desde hace ya cuatro meses atrás. Se trata precisamente del reconocido actor mexicano Mauricio Aspe, quienes ustedes podrán recordar por sus participaciones en telenovelas como La Madrastra y La Piloto. Pero según fuentes cercanas a esta pareja, ellos se encuentran realmente muy pero muy enamorados. Y desde hace cuatro meses atrás, ellos se encuentran simplemente inseparables. Sin embargo, en esta historia de amor, no todo puede ser color de rosa. Pues aparentemente hay una situación que pone entonces en complicación esta relación. Y es que justamente Mauricio es un amigo muy cercano a William Levy. Y aunque él inicialmente vivía en la Ciudad de México, aseguran que en esta oportunidad hasta rentó una casa para estar cerca de Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth estuvo llamando a Mauricio para que él intercediera justamente en su relación y hablara con su amigo William Levy para que recapacitara. Pero tras horas y horas de plática, al final ellos terminaron enamorándose. Algo que ha hecho que entonces ellos intenten mantener la relación en secreto, precisamente para evitar que se genere toda una polémica al respecto. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.